Bueno, mi nombre es Luyolanda León Flores, vivimos aquí en la Escuela Agroecológica Campesina con mi compañero Gilberto Riveros. Bueno, todos los días tenemos aquí una bonita labor y es poder ayudar en los procesos que se desarrollan con las diferentes especies menores que tenemos aquí en la escuela. Una de las actividades que hacemos todos los días es poder realizar el queso campesino. Como campesinos y campesinas trabajadores de esta tierra que producimos, que sacamos diferentes derivados de ella, nunca hemos recibido pensión ni seguridad social. Por eso, como mujer campesina, apoyo la reforma laboral ya.